Y a mí que no vale parte de poesía Y yo no me apai, van a apai, por yo no me eche Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía Y a mí que no vale parte de poesía ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!